cuál no va a alcanzar si va a alcanzar porque estamos aleja y ríos a todos es que está bueno pero lo van a acabar con cucharas de comer así como está de espeso ya van a traer los vasos no peleen niña por eso jugado no se puede mejor agradecer sentí te sentí te orgulloso que todos están qué quiere que hagamos para que haga así durito no tenemos que esperar tamales último que voy mexicana bosque es una gran cocinera vieja cuánto le faltaría a la mirar la hoja y decir cuánto le falta es que no le dan nada de fuego es que también se le da juego no tenés que darle el montón de juego que se dicen venga la hora que pasa la tarde la abuela y yo no me encontré nada yo creo que acabársela quiere y lo que vos querés que la cabemos así va por lo que le dice que eso tenía nada está bueno el experimento ya vieron experimentos yo quiero una tortita no sé ustedes pero hola va chivo no hasta que estén los tamales como llama este experimento el super el mega el mega loco el mega elote loco y quién lo va a comer yo veo que estos bichitos como que están esperando estos bichitos mira este es para toda la plaga alguien escucha decirlo este es el que va a rolar para todos cuando lo agarre alguien de un solo de la vaca el camarada porque ni ellos lo pueden parar no digamos cuando caiga vaya ya dijiste ya dijiste ahí me da la viucha ya viste el diablo donde la estaba poniendo va ay no pues no elote sabor a huevo ajá igual como las cosas del hulo ay no huevo ajá sí consiguieron limón Kempen un miento el y el otro chile nombre mucho limón está echando chile huele a como a como a jabón o adesorante gracias esperamos a ver con maíz está bueno no sé le falta un poco más asadito porque está tiernito se siente como crudo se siente como crudo porque le faltas adicto pero tú que a nadie yo no sé hoy conseguirle una de ellas si te sentís más conseguirlo a una de ellas no ya lo jugamos nosotros ya lo vamos ya lo jugamos consígale otro ella la mala onda jajajajaja conseguirlo más o hija de edad no está sucio está sucio a jugado por nosotros que rico para la mordida seguramente a mordida te antoja seguramente a mordida te antoja cochino y aquí de en medio yo quiero yo quiero yo quiero yo 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 peguense 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 no un largo sería porque está largo no voy a dejar que lo toqueen oiga silvia así se disfruta el mega elote loco un gato de frente uno dos tres huesa huesa hay vidado vidado calma m e m ya siguiente peguense 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 siguiente ronda Cuidado con los dedos Mexicana ya tuvo una ronda suya Quita tu dedo Vuela man Que rico Ya todo salivado Ahí viene La puntita La salivada Está bien rico Mira la bestia Mira la bestia Está bueno Está bueno Mega elote loco Está bien Esto si me gusta Está rico Mira ese camarada El chango chado Más que yo Todo el tiempo lo estoy viviendo Todo el tiempo lo estoy viviendo El juego Y la servilleta Hasta eso comparte Ya pues tan rápido Vaya Arregla lleva mañana Que más hay que probar A la tortita Dijimos que vamos a probar Es que por eso Si es que el mega Que come papá Rigo es esta Vamos a ver ya si como la tiene el pop Mira abajo No papá Ya la viste de abajo Pero mira te digo algo Está mejor esta que la otra Si es que esa tiene más queso Es de chocolate Es de chocolate Está buena Está buena Quema Pero está buena Es que aquí le echa el queso Este es queso Ah usted encima Es que eso va en medio Es que le echamos en medio Y le echamos encima Ah Ah bueno Y esta agua ¿Dónde viene? Ah de esa cosa Hoy si No hombre Chiquima Hoy si se va Dicimos que Y se ha una frijol también Si si Hemos de frijol Ah Se dejó como que El tamale la hizo No Chiquima Pero no ha probado La tol No ha comido No 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 Pero usted necesita Necesita alimentarse bien Después de la carrera El ator ya está Por lo menos Echa una basada De ator De ator Allá está Dígale a A sapo Armando Que usted no va a agarrar Atorito Ok Pecado sería Que hay una Para Guatemala Y nos tomaran ator Yo creo Que Acá 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 Ahí hay crema Dígale a Que las habas No Que deliciosas Se miran Aquí 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 Ahí Que deliciosas Se miran Necesito Toque Role Toque Toque Role Toque Role Vaya 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 Cremita новoteca jesa Ahora marca para A Como Ah de la your May como nadie más se le va a comer